...este primer festival de finanzas se realizó el año pasado. Un fuerte aplauso a uno de los artistas invitados para probar su talento, para decirles buenas noches, te saludamos Caldera. Aquí está nuestro buen amigo Gilberto Suárez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós amor, que vaya muy bien, que si acaso me recuerda, sé por usted que lloraré. Adiós amor, que vaya muy bien, que si acaso me recuerda, sé por usted que lloraré. No me digas que queda el tiempo al tiempo, si me tratas con el muñeco o el pico en tu spa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós amor, que vaya muy bien, que si acaso me recuerda, sé por usted que lloraré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós amor, queda yo muy bien Si acaso me recuerda, se te esté escuchando Adiós amor, queda yo muy bien Cómo contestar, que me he vuelto a ti en mi piel A decir verdad, necesito de tu amor Y que traerá, solamente se decide Cómo contestar, que me he vuelto a ti en mi piel A decir verdad, necesito de tu amor Y que traerá, solamente se decide Cómo contestar, que me he vuelto a ti en mi piel Cómo contestar, que me he vuelto a ti en mi piel Y que te quiero, que te quiero Cómo contestar, que me he vuelto a ti en mi piel A decir verdad, necesito de tu amor Y que traerá, solamente se decide Cómo contestar, que me he vuelto a ti en mi piel Y que te quiero, que me he vuelto a ti en mi piel Cómo contestar, que me he vuelto a ti en mi piel Cómo contestar, que me he vuelto a ti en mi piel Ella me ha vuelto a ti en mi piel Y que te quiero, que me he vuelto a ti en mi piel Ella me ha vuelto a ti en mi piel Ella me ha vuelto a ti en mi piel Y que te quiero, que me he vuelto a ti en mi piel Sé que te quiero, que me he vuelto a ti en mi piel Y que te quiero, que me he vuelto a ti en mi piel Y que te quiero, que me he vuelto a ti en mi piel Ella me ha vuelto a ti en mi piel Estoy enamorado de mi agua Y que te quiero, que me he vuelto a ti en mi piel